¿Qué es el Papa Polaco? Sí, Juan Pablo I, y que al no darle, no murió el Papa, no se aceleraron las cosas, o algo así. Entonces, estaba equivocado en esto. En absoluto, es así. Es así. Si tú estás dentro de este mundo, se puede trabajar con el tiempo, es decir, se lo puede dejar el tiempo sin efecto. Con lo cual... Después, se deja el tiempo sin efecto. Existe tecnología, pero también existe acción humana que puede generar, sobrecambiar la frecuencia del tiempo, es decir, desmaterializar la acción del tiempo en momentos claves y específicos. Pero, ¿en la vida de una persona, en tu vida, en la mía, significa que podemos ir hacia adelante y hacia detrás? ¿Se puede entender así? Es decir, ¿podemos envejecer y podemos enjuvenecer? No. Se puede entender el proceso del envejecimiento, se pueden evitar accidentes, se puede cambiar incluso el curso del destino de las personas también. Se puede impedir que sucedan tragedias, se puede hacer muchas cosas. Paralelamente se va haciendo eso, también existe la acción no benévola, que es la que va interfiriendo para que los benévolos no hagan sus cometidos benéficos para la población humana. Con lo cual es una guerra, entre comillas, es una guerra que está... Constantemente. Y hay muchas pruebas de la intervención con respecto a los no benévolos, sobre todo cuando existe acción humana que quiere de alguna forma tratar a los benévolos, como a decir, a los seres de la luz, ¿sí? Hay razas humanas, como a decir, benévolas también, que quieren ayudar a esta población. Entonces, intervienen mucho a través de la tecnología, a través de la comunicación y a través de lo que son las instrucciones psíquicas. Muchísimas. A los humanos, a los humanos te refieres, ¿no? A los humanos, siempre estamos hablando de eso. Entonces, desde el futuro inmediato, Bili, lo que se ha hecho es crear una conexión dimensional física para poder ensamblarse dentro de este planeta físico y no ser perceptible a la tecnología de los no benévolos, es decir, de los gestores del holograma de la tierra, que son razas alienígenas que están puestas aquí para crear ellas la estructura económica, política, cultural, ideológica que conducirá a la población humana.